bueno señores bogotá 3 m 3 m vamos a mirar qué pasa en la ciudad a las 3 de la mañana los que no saben ellos se los conocen como esos son puroñeros así que donde no se los encuentran en la calle solo caminando bailan, lo roban, bienvenidos a este super canal si les gusta el video recuerde darle un like si no se ha suscrito suscríbase a esta familia motera tan severa lo espero con los brazos abiertos así que vamos a ver bogotá a las 3 de la mañana una aventura todo mundo mientras está durmiendo nosotros estamos acá con la moto en la calle en realidad es peligrosa sí pero es muy rica la ciudad sí tal vez no me siento tan seguro si voy en Dakota o sea en la gcr voy mucho más tranquilo porque es una moto que anda mucho más rápido y como que yo me siento más seguro andando a esta hora rápido esta motico pues no es rápida pero pero bueno vamos ahí a paso lento nos vamos por vías principales cosa de que no sea tan riesgoso como pueden ver miren la ciudad un paseíto bacano por toda esta ciudad severa hay presencia de la policía debajo de los puentes que eso es bueno miren ya se alistan para camellar igual bogotá ya es una ciudad que pareciera que no durmiera la gente o sea ya hay mucha gente a toda hora una de la mañana dos de la mañana tres de la mañana ya es a toda hora y gente estoy por la zona del centro que pues relativamente es peligroso en realidad no yo no siento seguro como que huele el peligro no siente el peligro pero en este momento no voy súper tranquilo está antes súper chévere la ciudad para andar ahorita vamos a sacarle el top speed a esta bebé bueno les cuento que voy supremamente cómodo llevo una chaqueta muy bien abrigada mientras uno tenga como sus guantes como se llama esto impermeables estos impermeables se me han hecho muy calienticos no sufre uno de frío uno va súper bacano eso sí hasta ahora no se ve un solo motero no veo ni uno esta se ve solamente como gente camellando ahorita los semáforos hay que tener mucho cuidado porque por lo general por la hora como es inseguro la gente no para puede que nosotros estemos en verde pero si el otro no quiere parar graves igual en la noche hay mucha gente camellando mucha gente yo no sé si es que la chaqueta que llevo es muy buena o no está haciendo tanto frío porque no siento frío para nada vea gente sola caminando sacando el perro hasta ahora 3 de la mañana como la ven ustedes a sacando un perro a las 3 de la mañana a mis amigos los que les gustan los perros ustedes harían eso dejen los comentarios déjenmelo saber si usted sacaría su perro a las 3 de la mañana es más a un barrio ni llegamos al semáforo en rojo pero lo que les digo nos toca tener severa precaución porque tampoco es bueno parar porque no es tan seguro esta zona de bogotá no es tan peligrosa la verdad mire si la gente no la gente no para y es por seguridad o sea la gente no es que quiere pues no respetar los semáforos sino que es por la seguridad de uno se imaginan bogotá si bogotá sería un paraíso para eso para eso vea otro semáforo en rojo pero vamos a mirar con precaución y vamos a seguir vamos a seguir con esta camioneta por seguridad recuerden es que somos unos imprudentes y estamos acá como unas locas empezando a que yo en esta vez decía que voy a andar como una loca a mi me daría miedo hasta coger un taxi a esta hora eso sí me daría miedo bueno vámonos miren esta soledad tan chiva bueno bueno les voy a explicar una cosa del top speed para que ustedes les saquen el top speed bien a sus máquinas porque la mayoría de vídeos que veo ustedes se mandan como locos hasta el hasta el hasta el tope de revolución y a veces el motor pierde segundos porque se ahoga de mandarlo tan rápido y van al límite una moto se le saca mejor el top speed acelerando progresivamente entonces vamos a hacerlo progresivamente con esta tbs mire así de fácil ya que para esta moto es jodido vamos a ver cuánto nos saca qué pasa qué pasa acelere ochenta ochenta llegamos a ochenta vamos a ver será que llegamos a los cien ustedes que dicen llegamos a los cien estoy re agachado para que el viento ayude no llegó a ochenta no dio más no dio más no dio más no dio más pues qué creen ustedes para cuatro velocidades me parece aceptable no me parece bueno pero me parece aceptable guau bogotá para nosotros solos tres de la mañana no se les hace que tengo demasiada energía para que sean las tres de la mañana jodiendo por bogotá dando paseo por bogotá en moto papá siempre me gusta ser como pionero en cosas si no había un video a las tres de la mañana jodiendo solo dando vueltas por bogotá pues yo soy el primero en tener un video jodiendo solo a las tres de la mañana en bogotá mirando cómo se comporta la gente si se dan cuenta que la zona que yo venía se ve como más indigente más gabines esta zona es como mucho más limpia no se ve nadie este carril está supremamente solo saber que ahorita en un momentico esto va a estar terrible y bueno muchachos como hablamos cosas random ni siquiera se como le voy a poner de titulo a este video pero voy feliz por bogotá voy feliz no las creo andar en bogotá siento que la ciudad esta solo para mi muchachos los quiero un montón les mando un abrazo gigante gracias por ver este video gracias por cliquear y recuerden si no se han suscrito aquí lo espero suscríbase en este hermoso canal que aquí yo lo estaré esperando para poderlo divertir si es posible muchos videos se vienen mucho contenido se viene suscríbase y denle like compártalo con su abuela con su abuelito con su mamá con su papá con los que quiera y nos vemos entonces en un próximo video espero que les haya gustado conocer mi ciudad a las 3 de la mañana poco sueño mucha energía y así que nos veremos en un próximo video parceritos Dios los bendiga un abrazo parceros y parceras chao pues y así que nos vemos con su abuelo con su abuelo y así que nos vemos con su abuelo y así que nos vemos en un próximo video